...más nuevo, por cierto, la programación de esta magna estación de radio y sus filiales, lo que es el estado de Morelos y el estado de Guerrero, la más picuda vámonos, esto se llama Amorcito ya no llores por mí Amorcito ya no llores, aquí está tu sugar daddy para darte estudio y lo que quieras mi vida, dice Amorcito ya no llores, lo nuevo, nuevo de los hostis internacional ¡Fueba! ¡Fue, fue, fue nueva! ¡Fueba! ¡Fueba! Amorcito ya no llores, lo nuevo, 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 nuevo Voy a quitar de hecho engaño, piensa lo bien Y en esta vida la quedan como la paz Que la importancia ambiente el cuerpo continúe ¡Lleva! ¡Lleva! Amorcito ya no llores, vamos con el amor Amorcito ya no llores, ni busca luego cariño Amorcito ya no llores, ni busca luego cariño ¡Fueba! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Erba la mano! PlayStation Nederland ¡Ayote! ¡Ayote! ¡Los ángeles! ¡Que está bailando! ¡Fue, fue! ¡Los ángeles! ¡Ahhh, ahhh, 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 ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue!